¡Feliz día! ¡Feliz vida! ¡Feliz amanecer! Bienvenidos a tu magazin espiritual. Seguimos conectados con ustedes a través de esta pantallita tecnológica y espiritual, pero ustedes nos han escrito por las redes Mere y queremos trabajar con el mundo angelical y hoy el programa va a estar basado en recibir a esos mensajeros de Dios y en una entrevista maravillosa que hicimos con Rosanel Hernández, cómo conectar con tu ángel de la guarda. Así que desde allí, desde ese preciso instante donde escuches este mensaje y en el espacio en el que estés, vamos a comenzar a recibir esta bendición. La vibración de hoy es la vibración del número ocho y el color es el color dorado. Es la conexión que va directamente con el cielo, es la energía divina. Yo estoy aquí dibujando poco a poco y ustedes si pueden háganlo con la mano o si tienes un incienso. Conecten con el símbolo del infinito, el cual vamos a irradiar a través de ese rayo dorado para invocar a los ángeles y arcángeles y que ustedes reciban estas cartas y en conexión maravillosa a su ángel de la guarda. Allí dibuja el símbolo del infinito y pedimos que se abran los portales del rayo dorado a través de la mano de Dios para comenzar a recibir los mensajes de nuestro ángel de la guarda. Inhala y exhala y afirma. Abro las manos y el corazón para recibir los mensajes de mi ángel de la guarda. Abro las manos y el corazón para recibir los mensajes de mi ángel de la guarda. Así arrancamos nuestro magasín espiritual. Recuerda que puedes escribirnos a través de las redes arroba astrosbebe arroba meredith976 y nuestro canal de youtube porque hoy gracias a ustedes vamos a estar trabajando con unas cartas maravillosas. ¿Estás preparado para recibir el mensaje de tu ángel de la guarda? Respira, conecta con el símbolo del infinito que en pocos minutos seguimos contigo y la rueda zodiacal. Cumpleañero del día, felicidades, bendiciones y muchísima luz que los ángeles y arcángeles conecten contigo a través de todo este movimiento del cielo. Si eres el cumpleañero del día dices el 6 de la emoción, ciertos recuerdos van a provocarte nostalgia, ciertos recuerdos van a estar allí moviéndote a través de la asistencia de tus ángeles y arcángeles. ¿Qué pensabas cuando estabas pequeño? El ángel que conecta contigo y toda esta nueva vuelta al sol va a ser el arcángel Gabriel. ¿Qué te va a decir en estos momentos? Busca sacar a tu niño interior, regálate algo desde la conexión de la niñez, un dulce, un juguete, un color, una música, unas fotos, algo que te haga recordar una etapa bonita de tu infancia. Desde estos momentos tu ángel de la guarda dice la fertilidad, la abundancia, la energía y la paz van a estar a tu lado. Invocame todos los días y vas a ver cómo las cosas bonitas comienzan a sentirse desde esta nueva vuelta al sol. Cumpleañero del día, hoy enciende una velita blanca a tu ángel de la guarda. Signos del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario. Géminis, para los geminianos dice hay personas maravillosas que lo único que quieren es ayudarte. Lo que pasa es que puedes sentir de alguna forma muchísima poro, muchísima desconfianza. Hoy puedes conectar con tu ángel de la guarda si eres del signo de Géminis, para que te ayude y te muestre y te ponga con las personas a las cuales vas a estar de alguna manera entregando tu corazón o de alguna forma entregando los sentimientos y diciendo las cosas más profundas que tienes guardadas. Hoy si eres del signo de Géminis, invoca tu arcángel de la guarda, tu ángel de la guarda, pidiendo que te muestre cuáles son las personas realmente con las que puedes conversar y con las que puedes confiar y eso aplica para el amor y para también tu mundo profesional. Libra. Si eres del signo de Libra, dice viene la satisfacción por un trabajo bien hecho, una renovación de contrato, unas felicitaciones, un aumento y hoy tu ángel de la guarda te va a estar dando esas sorpresas y te dice créetelo. Si eres del signo de Libra, desde este momento que escuches el mensaje, conecta con tu ángel de la guarda, respira y pídele que te muestre el camino a tomar y que las personas que están trabajando contigo vean también todo lo que tú haces para seguir avanzando. Si estás desempleado, hoy pídele al arcángel Miguel e incluso al arcángel Uriel que te den la mano con tu ángel de la guarda para que puedas llegar a ese lugar donde te van a recibir con los brazos abiertos. Acuario. Para los acuarianos, dice una situación que provoca miles de emociones en estos momentos, miles de emociones entre positivas y negativas, un sabor agridulce en la boca para ti si eres del signo de Acuario, pero los ángeles y arcángeles y tu ángel de la guarda están allí para respaldarte. Por un lado te vas a sentir muy satisfecho por la nueva noticia y porque te vas a ver obligado a hacer un cambio de vida y por otro lado vas a tener la tristeza de tener que dejar un lugar o algunas personas a las cuales quieres mucho. Pídele al tu ángel de la guarda, cierra los ojos y dile estoy preparado para que me pongan en el lugar exacto, en el tiempo exacto y desde hace rato lo venías pidiendo. Entonces ahora disfruta del momento y no des un paso atrás si eres del signo de Acuario. Signos del elemento agua, cáncer, escorpio y piscis. Para cáncer en estos momentos me dice el 8 del pensamiento. Te parece que has caído en una trampa de los cuales jamás vas a poder salir, pero mucho si eres del signo de cáncer tiene que ver con ese pensamiento. Justamente la vibración de hoy es la vibración del número 8 y te dice no le des vuelta a la cabeza, esos pensamientos repetitivos no pueden estar allí. Pídele hoy, mañana y todos los días durante un buen tiempo a tu ángel de la guarda que te ayude a aclarar los pensamientos y a transmutar esa nubecita negra que puede estar allí como una programación negativa en tu mente. Así que para cáncer hoy la pensadera o las cosas negativas no está muy bien. Hay que hacer un trabajo angelical, hay que pedir asistencia divina para que no haya confusión. Si puedes también, enciende una velita blanca y pídele a tu ángel de la guarda que te lleve en estos momentos a pensamientos verdaderos y no cosas negativas que te puedas estar imaginando. Escorpio. Para los escorpianos dice un nuevo tema o un nuevo proyecto que por cierto te apasiona, llega a ti. Desde hace rato y desde todo el tiempo del 2021 estuviste pidiéndole a tus ángeles y arcángeles que te llevaran a este proyecto, que te llevaran a este proceso y justamente ya llegó. Si hay algo que tienes que hacer es agradecer el día de hoy a tu ángel de la guarda si eres el signo de escorpio porque llegaste en el tiempo perfecto a avanzar o a evolucionar. Hay cosas que se hacen tangibles para ti, hay cosas que empiezas desde estos momentos a sentir. Así que hoy una oración, una conversación o una meditación con tu ángel de la guarda para que te siga llevando a estos momentos de plenitud y de prosperidad es necesario. Más que pedir, si eres el signo de escorpio, hay que agradecer porque el ángel de la guarda está día y noche contigo y las cosas de prosperidad y de abundancia se comienzan a manifestar desde este momento. Pisces, para los piscianos, dice, el ritmo de la vida se acelera para ti. Te habías sentido estancado, no podías avanzar y desde hace rato estamos haciendo el trabajo. Mercurio está retrogradando, pero tu ángel de la guarda te dice acelera el paso y acciona. Si eres del signo de Pisces, hay señales por todos lados. Tú lo vas a sentir, puedes prender inciensos, puedes conectar con tus angelitos, puedes hacer invocaciones, puedes hacer meditación para que se acelere un poco el tiempo. No porque estés pausado, es que te habías estado estancando y habías tenido miedo de avanzar. Si eres del signo de Pisces, hoy invoca, medita y hazle una oración a tu ángel de la guarda diciéndole que ya estás preparado para el avance y la evolución. Venimos con más de este mensaje a través de los ángeles aquí en tu magazine espiritual. Ustedes me han escrito a través de las redes arroba astrosbebe arroba meredith 976 y también por el canal de YouTube. Meredith, por favor, queremos conectar con los ángeles y arcángeles y buenísimo en esta época donde estamos en el primer mes del 2022. Así que este mensaje que van a recibir en estos momentos los signos del elemento fuego, Aries, Leo y Sagitario y luego los signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio están conectados con sus ángeles y el ángel de la guarda. Signos del elemento fuego, Aries, Leo y Sagitario. Para Aries, la carta en este momento dice, ayudante de emociones, un idilio acaba de nacer en tu vida. Estás indeciso, hay una pelea interna, hay una confusión y tus ángeles están allí, Aries, para poderte ayudar. Esa conexión con el amor que lo quiero hacer, no lo quiero hacer, estoy confundida con la persona, estoy confundida con este trabajo y el tiempo que ocupas para ti, si eres del signo de Aries, es necesario como tomarlo, enfrentarlo, hacer y luego te vas a dar cuenta de que no vas a seguir en los mismos ciclos que viviste en el 2021. Si eres del signo de Aries, todos los días, todos los días, a tu tiempo y a tu manera, dedícale por lo menos un minuto a una reconexión con tu mundo espiritual. Cuando te estés bañando, cuando estés meditando, antes de dormir, pida asistencia a tu ángel de la guarda, porque mientras estés trabajando, el mundo espiritual, es cuando vas a estar más claro en esos conflictos emocionales de pareja e incluso profesionales que se te están presentando. ¿Cómo hago para salir de eso? Todos los días pide asistencia y pide una señal a tu ángel de la guarda, verás que llegas y el idilio se acaba por completo. Leo, si eres del signo de Leo, el 6 de prosperidad, dice tus ángeles de la guarda te tienden los brazos. Qué maravillosa esta carta para ti, si eres del signo de Leo, porque estás abrazado, te están brindando ayuda, te están de alguna manera protegiendo con las alas. No solamente es que te conectas, si eres del signo de Leo, con tu ángel de la guarda, es que hay una asistencia angelical maravillosa para ti. Así que desde este momento, enciendo una velita blanca, di gracias a mis angelitos. Así sea para las cosas más pequeñitas, desde ir al supermercado, un puesto de estacionamiento, un mensaje, algo que quieras hacer con tus ángeles de la guarda. ¿Y eso qué quiere decirle o que has hecho muy bien el trabajo? Agradeceles el día de hoy por su asistencia y visualízate no solamente a ti, sino a toda tu familia rodeada de ángeles, porque están allí para ti. Siéntelos, medítalos, huélelos, vibra en ellos y verás qué maravillosas noticias vienen para ti y para tu familia. Que así sea y así es. Sagitario. Si eres del signo de Sagitario, el ángel o la conexión angelical en estos momentos dice sanador de emoción. Ha llegado el momento de seguir lo que dicta tu corazón. Para Sagitario ya las cosas pueden estar de alguna forma desbordándose y puedes tener tantas responsabilidades que imagínate arrancando así el 2022. Vas a decir, wow, pero qué es lo que pasa? Es que todavía no has soltado muchas responsabilidades que no son tuyas y que no te conciernen. Si eres del signo de Sagitario, comienza a pedirle al arcángel Miguel y a tu ángel de la guarda que corte y libere, corte y libera un karma, un hilo, una responsabilidad que ya no te compete, una situación, un ciclo repetitivo todos los días. Cuántas veces eso te cause ruido, te cause ansiedad, porque para Sagitario en estos momentos es necesario cortar y liberar con responsabilidades que son de otras personas. Tus ángeles están allí para ayudarte siempre y cuando tú así lo pidas. Signos del elemento tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Tauro, para Tauro, el mensaje angelical de hoy dice alegría y gratitud, he aquí por fin unos días mejores a los que habías pasado. Tauro, los ángeles te están abriendo los caminos, habías estado muy confundido mentalmente, las cosas vienen a aclararse para ti, pero es necesario que invoques al arcángel Gabriel y también a tu ángel de la guarda o incluso al arcángel Saquiel para seguir transformando esos pensamientos o esas confusiones que tenías a nivel mental, consciente o subconsciente, porque los miedos, las tristezas y las dudas te habían estado tocando por algún lado, incluso hasta los celos. Aquí la presencia de los ángeles te dicen nosotros te estamos aclarando todo, pero es necesario que conectes con la alegría y con la gratitud cuando estés bien cerquita de cada uno de nosotros. Todos los días al levantarte, si eres el signo de Tauro, invoca a tu ángel de la guarda y dice hoy va a ser un día lleno de alegría y de gratitud para que veas que eso es lo que va a suceder. Virgo, para Virgo en estos momentos el cuatro de pensamiento dice pasa un tiempo en contacto con la naturaleza, a través de la calma de la naturaleza es donde vas a poder sobrellevar cada una de las cosas que te han venido de verdad preocupando. Virgo, es necesario limpiar el cuerpo físico, el cuerpo mental y el cuerpo vibracional porque he estado demasiado cargado y el contacto a través de la naturaleza te va a hacer conectar con mensajes que vienen a través de los ángeles, de los guías, de los maestros, de tu ángel de la guarda. Abras un árbol, descálzate y camina a través de la grama, conecta con las visualizaciones así sea desde casa, del mar, de un río, de una montaña, con esos sonidos de la naturaleza, haz baños con hierbas y cada vez que hagas algunos de esos procesos invoca a tus ángeles. Desde el silencio de la naturaleza es donde realmente si eres del signo de Virgo vas a sentir que descargaste, que liberaste y que estanaste muchas de las situaciones que están en tu mente, un duelo que hay en tu corazón y un peso que hay en tu alma. Es necesario liberar pero sobre todo silencio desde la Madre Gaya que los ángeles están allí para darte los mensajes o para reconfortar esa energía que está en tu corazón. Capricornio. Para los capricornianos en estos momentos a través del mensaje angelical dice el 10 de pensamiento una situación que te estaba perturbando está terminando. Buenas y nuevas noticias vienen para ti. Sin embargo esta carta me da la sensación de alguna tristeza todavía para los capricornianos. Pueden pedirle a los ángeles de la guarda de ustedes o de alguna persona que te tenga preocupado que te ayude a resolver esta situación. Hay una tristeza allí guardada sin embargo los malos momentos ya pasaron ya te puedes sentir más tranquilo y si estás preocupado por un hijo, por un familiar, por un amigo y hasta por un jefe o por algunas personas de tu empleo pídele a tu ángel de la guarda que se comunique con el ángel de la guarda de esa persona y que haga el milagro o los ayude a sanar la situación porque aquí a pesar de que pasaron los momentos difíciles todavía puedes estar conectado con algo que te perturba o con algo que te puede estar doliendo en el corazón. A través de estos movimientos de los ángeles de la guarda el día de hoy y allí en esta asistencia con el símbolo del infinito que trabajamos al inicio del programa vamos invocando, vamos aceptando la llegada de estos mensajeros de Dios. Hace unos días, hace unas semanas mejor dicho, hicimos una entrevista con Rosanel Hernández, ángeloterapeuta y nos va a ayudar a conectar con esa asistencia y con esa invocación de nuestro ángel de la guarda. Sabías que estos mensajeros de Dios siempre están disponibles para ti y con el silencio de nuestro corazón y de nuestra mente podemos llamar para acercarnos a él, para sentirlo a diario, para que expanda sus alas y nos abraza. ¿Quieres saber cómo hacerlo? No te pierdas nuestra siguiente parte. ¿Por qué? Porque fue un momento muy bonito, no solamente para mí, sino para las personas que estabas conectadas. Así que los dejo con esta parte de el ángel de la guarda. Una conexión que desde ya ustedes van a comenzar a sentir. Inhala y exhala y pídele que te dé el mensaje que necesitas en estos momentos a través de las manos de Dios. A mí me encantan estos espacios porque aprovechamos de conectar a través de esta ventanita tecnológica con unos terapeutas maravillosos y ustedes mismos me la han pedido así por favor, Rosanel, otra vez dando los tips de los ángeles. Y aquí la tenemos, Rosanel Hernández, siempre conecta con esos mensajeros de Dios y en esta oportunidad vamos a recibir unos tips maravillosos para saber cómo hacer ese llamado para los angelitos. Bienvenida, Rosanel, gracias por estar en esta mañana con nosotros aquí en tu magazine espiritual. Muchísimas gracias siempre por tu amor y por esta maravillosa invitación que siempre me llena el corazón de poderle dar los mensajes a todas a todas tu audiencia, a todas las personas que te siguen. Entonces, bueno, sí, una de las preguntas que más recibo constantemente, Meredith, es cómo conectarme con tu ángel. Entonces, bueno, hoy quería entregarle algunos tips que son los tips que me han servido a mí, este, en mi camino para conectarme con ellos. Entonces, bueno, lo primero que tienes que saber es que los ángeles hay que invocarlos todo el tiempo en tu vida porque no tienen libre albedrío, eso es lo principal. A veces las personas creen, crean alguna separación con los ángeles porque piensan que, porque bueno, es Dios o porque se sienten de alguna manera que no pueden estar conectados. Lo importante es que sepan que los ángeles están ahí para todos en todo momento y que son esos regalos maravillosos que Dios nos dio, este, como esos, esos pedacitos de cielo que nos, que nos da para que nos acompañe siempre, ¿no? Entonces, lo primero, centrarte en tu corazón desde el amor más profundo, eso que llaman vaciar la mente. A veces cuando nosotros leemos vaciar la mente suena súper fácil cuando tú lo lees, ¿no? Pero en el momento que lo tienes que hacer, lo que te recomiendo es que utilices una herramienta que te ayude a cortar con los pensamientos, tanto del pasado como con los del futuro, que son los que te pueden dar en un momento determinado alguna, o sea, que ese momento se te nuble un poco, ¿no? Eso es uno. Buscar ese espacio donde puedes estar centrado, donde puedes estar conectada a través de la naturaleza. Muchas personas en este momento no pueden salir o no pueden estar conectadas con el afuera. Si ese es tu caso, utiliza música, este, 444, angelical, que la música es muy importante porque no solamente nos ayuda a relajar, sino nos trae también esas memorias y esos recuerdos y también el entender que nos podemos conectar con ellos porque también hay coros, los ángeles cantan y ellos tienen también esa parte, así como cantan, como los vemos en las iglesias, pues. Entonces, este, es parte de la conexión. Otro tip que puedes utilizar es que todas las noches, antes de acostarte, tú le pides a tu ángel de la guarda en conexión, en amor, utilizando tu oración del ángel de la guarda, que todos conocemos, que te hable a través de tus sueños y guardas una libretica a la mano en tu mesa de noche de manera que tú puedas ir anotando. Lo vas pidiendo todos los días y vas a ver que un día, un día que me guste, que te lo esperes, el día que realmente no tengas esa parte de que estás queriendo que te suceda, pues vas a recibir un maravilloso mensaje. Claro. Rosanel, en este caso, si nosotros queremos utilizar estos dos tips unidos, por ejemplo, yo antes de acostarme hago una meditación, pongo la música angelical, en el caso de que no puedas a lo mejor hacer una caminata, o meditar en la grama, o escuchar los pajaritos durante el día, pongo esa música y puedo simplemente dejarme guiar, dejarme sentir y hablar tal cual, pues, en esos amigos imaginarios para que ellos comiencen a manifestarse. Si se hace eso frecuentemente, hay mucha más afinidad en ese contacto con nuestros ángeles. Claro, sí, mi amor, la idea es que las personas entiendan que, bueno, o sea, habemos personas como yo, que esto es una forma de vida, o sea, en realidad yo no estoy, nunca siento que estoy desconectada, pero al principio debía hacerlo paso a paso, y por supuesto que es perfecto, cada quien debe buscar su forma, porque claro, yo ahorita estoy dándoles algunas cosas, pero cada quien, mira, de repente hay gente que no le gusta la música, o si pone la música se queda dormida, o le gusta más estar conectado con la naturaleza, o ustedes pueden combinar y hacer todo lo que su ser les quiere hacer, siempre y cuando tengan la parte de que los vayan a invocar, de que entiendan que al momento que tú haces esa conexión, pues, vas a poder recibir los mensajes y la sanación, o lo que tú realmente estés pidiendo en ese momento, por supuesto que sí, es una maravillosa fórmula combinar todas las anteriores. Y yo, como tú decías, es una manera muy personal, y a veces decimos, será correcto invocar hacia nuestro ángel, será correcto, todo es correcto, si sale desde el corazón, ¿no? Desde esa nobleza y desde ese amor que tú deseas, sin mente, solo dejarse guiar, fluir, sentir, y hasta en detalles más pequeños, como una sonrisa al cielo, de invocar al ángel de la guarda, o cualquiera de esos ángeles que siempre nos acompañan, hace una gran diferencia, es más real. Sí, muy, muy real, mi amor, y ahorita me hiciste de acordar siempre de esas cosas mágicas que pasan cuando tú y yo nos juntamos, que yo antes, cuando era pequeña, a mí me gustaba mucho mirar al cielo, ¿verdad?, y buscar en las nubes las formas, y eso es un momento de mucha meditación, y yo recuerdo que yo siempre veía muchas formas angelicales, veía muchas alas, y eso fue una forma cuando desde pequeña yo comencé a conectarme también con los ángeles, hay muchas formas, y lo importante es que también desde el punto de vista tú, de líder de tu propio ser, tú también busques ese espacio, y pruebes varias cosas a ver qué es lo que también te puede ayudar, pues, ¿no? Eso es muy importante. Sí, tu silencio, el silencio interno, el tiempo que tú quieras, solamente dejándote guiar. ¿Qué otros tips podemos utilizar para ese llamado? Sí, mi amor, bueno, obviamente, el más utilizado, vamos a decir, el más llamado, es el momento donde te encuentras en oración, ¿no? En esa oración, pero desde la comunión. La gente cree que solamente leyendo a la iglesia, o porque pertenezcas a alguna religión, uno mismo puede también crear sus propias oraciones. Yo lo he hecho. Y es esa oración que te sirve más en las palabras, porque te ayuda a hablar ese idioma que tú quieres decirle a tus ángeles y a tus días, ¿no? Porque de repente a veces puedes leer una oración que te parece como un poco complicada y que no vibras con ella. Cambiarle esas palabras, obviamente, siempre y cuando no tenga que ver con la iglesia y sea un tema un poco más profundo, pues también te va a ayudar, ¿no? Y tener un espacio, ¿no? Yo dejé el espacio físico como, digamos, de lo último, porque vamos de lo más pequeño hasta lo más grande. Es tener ese espacio donde tú puedas tener una mesita, donde tú puedas poner una imagen, sea una pluma, sea un angelito, sea una representación, que te recuerde todo el tiempo, que tú tienes que tener esa conexión, pero esa mesa es solamente para la oración, para poner tu vela, para pasar y orar, o en ese momento tener esa comunión y decir, hablar con tu ángel o pedirle en algún momento algo que tengas que pedirle durante el día. Eso es sumamente importante. Y poner por todos lados. Yo al principio ponía alas por todos lados, angelitos por todos lados, hasta que anclé eso porque me daba paz, porque me llenaba, realmente me llenaba la vida, pues, y que ha sido mi camino. Sí, es parte de tips. Sí, es importante también que nosotros consigamos ese espacio sagrado, porque ya cuando tú sabes que estás en contacto con esa mesita, con esa habitación, con ese rinconcito, ya inmediatamente te pasas el switch de la mente, de los conflictos, de la rutina y del día a día, y eso lo haces tuyo. Cuando nosotros nos sentamos ahí en nuestro altar, nuestra mesita, nuestro rincón o alguna parte hasta del jardín, que para ti es sagrado en el caso que lo tengas, inmediatamente empieza esa conversación interna a fluir. Y yo creo que es mucho más fácil. Rosanel, el primer tip que nos diste, conectábamos con la naturaleza o con la música, al acostarnos a hablar con ese ángel de la guardia, pedirle que se manifieste en nuestro sueño, que nos dé un mensaje que podamos entender. Podemos hacer también la oración, esa meditación, esa oración, hacer la tuya y en tu espacio sagrado. Pero podemos utilizar aromas, colores, podemos también agregarle flores. Sí, siempre agregarle la parte del incienso, la parte de los aceites aromáticos, la parte de todo lo que viene siendo, lo que estimula todos tus sentidos, porque muchas veces, ¿qué pasa? Todas esas cosas nos van a dar alguna conexión. Pero la parte de los aromas yo siempre lo dejo como para más adelante, porque hay aromas que se te pueden manifestar en el momento que tú estás haciendo la conexión. Entonces tú vas a saber que entran los aromas a rosas, a flores, porque está también la Virgen presente en conjunto con ellos, ¿no? Porque ellos también están conectados con ella, entonces nos llegan estos aromas a nardos, a jazmín, y nos llegan solos. Pero si tú también quieres activarlo también, todo es perfecto, Meredi, todo es perfecto. Todo lo que fluya con tu sed. Ese valor agregado, claro, ese valor agregado. A mí me gustan muchísimo estas conexiones, porque además, si nosotros dedicamos un tiempo a esto, y decimos, por ejemplo, los domingos que es mi día libre, voy a utilizar mis 5, 10, 15 minutos para esa conexión divina, o al despertarme incluso, porque bueno, cuando me despierto, pido asistencia a mis ángeles para que me acompañen en el transcurso del día. Nosotros vamos haciendo eso, como tú decías, un estilo de vida, una rutina, y es increíble como en el pasar de las horas van llegando personas, situaciones, aromas, mensajes, plumitas, brisas, que te hacen sentir que estás acompañado. ¿Tienes alguna anécdota de esas personas que les has dado estos tips, y que te dicen, wow, Rosanel, me está pasando esto o lo otro? Le digo, claro, mi amor, tengo muchísimas, pero la que me viene ahorita, que me lo estás preguntando, es un paciente, que él me decía que él no creía en nada, y que él era literalmente casi que ateo, ¿no? Y entonces, bueno, le digo, bueno, mira, para mí es perfecto cuando están así, porque entonces ya no tienen el prejuicio de lo que pueda venir antes. Y entonces, con él pasó que yo le di el ejercicio de que él se conectara con su ángel de la guarda antes de dormir, y pusiera, pues, la libretica. Resulta que este paciente era un fumador compulsivo, y él comenzó a recibir el mensaje que le decía todo el tiempo que tenía que dejar de fumar. Por supuesto, cuando él me llamaba de vuelta, él me decía, mira, yo estoy oyendo unas voces, yo le digo, bueno, pero tú no pediste escuchar, tu ángel te está cuidando, te está guiando, y te está diciendo lo que ahorita, en este momento, no debes hacer para tu bien. Bueno, el cuento largo y corto, me le dije, es que él está muy conectado con su ángel de la guarda, se conectó con la fe, pues, con la comunión con Dios, lo utiliza todo el tiempo, lo utiliza para su negocio, para cuando va a conocer a alguien, para cuando... O sea, el ángel le dice absolutamente... ¡Qué maravilloso! Él está sumamente feliz con eso, sí. Así que, no, 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 no... Claro, hay otra cosa que yo también digo, es que hay que creérselo, ¿no? Porque entonces pasa eso de lo que tú estabas hablando, que dice, o sea, tú dices, bueno, ¿será mi imaginación? ¿Será que soy yo? ¿Será que no? O sea, y tampoco tengas miedo, porque no... O sea, nosotros estamos en Dios y con Dios, y no hay nada que no sea de Dios que nos pueda tocar, número uno. Y dos, si haces eso, ¿verdad? Es porque realmente quieres tener esa conexión de una manera diferente, pues. Y no sin miedo, para que puedas tener una mejor y mayor apertura para tu más alto bien, pues, ¿no? Sí. Qué bonito. Me voy a un corte y regresamos con Rosanel Hernández, hablando hoy de todos esos mensajeros de Dios y en conexión perfecta con cada uno de nuestros ángeles. Mientras vamos a un corte, pídele a tu angelito que nos acompañes y que te dé el mensaje que necesitas. Ya volvemos con más en tu magazine espiritual. En esa conexión angelical, hoy acompañada a través de esta ventanita tecnológica, Rosanel Hernández, especialista en ángeles, angeloterapeuta, maestra, asesora, como ustedes la quieran llamar, con un corazón súper noble y siempre guiada de las manos de Dios. Estábamos hablando de esos tips de cómo conectar con tus ángeles y es importantísimo hacerlo desde el corazón. Nos hablabas de algunas anécdotas, Rosanel, de algunas personas que como que no creían mucho y al final se dieron cuenta que sus ángeles están allí para ellos. Te hago la pregunta. Cualquier persona de cualquier religión, de cualquier edad, si abren su corazón, ¿pueden empezar a sentir a su ángel? Totalmente, mamá, total y plenamente, claro que sí. Abrir el corazón, tener la apertura y invocarnos en la vida es lo primordial. Después el camino te va a ir mostrando en todo momento, o sea, cuáles son las conexiones, tú lo vas a saber. Yo, mi recomendación es que comiences por cosas muy sencillas, no cosas que sean muy complicadas, porque entonces cuando estás complicado, estás de repente en el estrés de que quieres que algo se te solucione o que empieces por cosas sencillitas como que te consigan un puesto, como que te den la cita, una cita que solicitaste, o que se te dé un tema de algunos papeles, cosas sencillas que no sean tan, tan, tan primordiales para que veas que entonces, pues ellos te van a dar la asistencia. Otra cosa que siempre yo le digo a mis pacientes, mi amor, a las personas que asesoro, es que lean un poco lo que fue la historia del Padre Pío y de cómo el Padre Pío se conectaba con su ángel de la guardia. Yo tenía una profunda conexión con él desde pequeña, puesto que mi papá era muy devoto de él, es muy devoto de él, y entonces, bueno, siempre llegaba, le cumplía promesas, y llegaba con todas estas estampitas, que estoy hablando de que yo tenía como 10 años más o menos, y yo comencé a hacer una conexión con él y después me di cuenta que aparte de los miles de dones que tenía, de la dilocación, de que realmente era psíquico, pues es porque tenía el don de poder ver el futuro, a su ángel de la guardia le asignaba todo, lo ponía en servicio para todo. Su ángel de la guardia le traducía al idioma cuando él estaba en el confesionario, cuando venían personas que no hablaban su mismo idioma, y su ángel de la guardia le traducía y le contaba todo con respecto a la persona cuando llegaba. Y eso lo podemos hacer todos, absolutamente todos, solamente tienes que tener la voluntad, tener fe, creértelo, y bueno, por supuesto, practicar un poquito. Y es que son increíbles todas esas manifestaciones, porque cuando se abre el corazón, no importa si eres religioso o no eres religioso, es una cuestión de espiritualidad, y les puedo decir que resulta increíble hasta cuando te despiertas y dices, bueno, angelito, hoy acompáñame, lo del puesto del estacionamiento a mí me funciona a diario, Rosanel, te lo digo con toda sinceridad, y hasta cosas como que de repente hay alguien que te dice, necesito conseguir algo, angelito, por favor, dale una mano, y lo pides también por otra persona. Los ángeles de esas personas también se manifiestan cuando ese ser especial tiene abierto su corazón a todo este mundo espiritual. Ellos siempre están allí para acompañarnos, solamente esperan que nosotros conectemos con ellos, ¿verdad? Totalmente, mi amor, sí, en la conexión es donde está la clave, en esa parte de invocarlos, y a veces ni siquiera no teniendo fe, porque muchas personas han sido asistidas y han sido salvadas de situaciones peligrosas, simplemente como con personas que le han llegado, y que cuando ellos voltean para darles las gracias, la persona no está. ¿Sabes qué? Tengo una anécdota con mi hija, yo tengo tres hijas, pero una de mis hijas, una de mis hijas era medio atea, bueno, digo medio atea porque ella no creía mucho, pues no tenía científica, está estudiando veterinaria, y bueno, en ese momento ella no estaba así con el tiempo, por supuesto ella cambió, pero ella estuvo en un viaje por unas montanas, donde a ella se le quedó la moto como de nieve, sin gasolina, y ella empezó a invocar a San Miguel Arcángel profundamente, para que recibiera como una ayuda, y que bueno, pudiera salir de ahí, aunque estaba acompañada, pues por supuesto le dio miedo, y aunque era de día, estaba en el medio de la nada. Y apareció un señor con una moto que la ayudó, y cuando le dijo, ¿cómo te llamas para darle las gracias? Le dijo, yo me llamo Michael. ¡Oh, por Dios! No, 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 sí, 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 ese testimonio, desde ese día, Rose, es una cosa que ella, mamá, los angelitos, mamá, cuéntame, mamá, enséñame, mamá, que yo me perdí esa parte, o sea, ella está ahora muy, muy conectada, y se ha dado cuenta que cuando estás conectada en el amor, y en conexión con ellos, no hay religión, si tú pasas tanto por una mezquita, como por una iglesia, como por un sitio donde hay una persona que está sentada, tiene su ángel al lado. Entonces, los ángeles son muy universales, no hay religión. El ángel tú no necesitas pertenecer a ninguna religión para invocarlo y tenerlo en tu vida, y para que ellos te asisten. Así es. Fíjate, yo creo que en este momento es simplemente invocar a tu ángel, protector, a tu ángel de la guarda, y muchas personas, y creo que te lo pregunté en una de las entrevistas anteriores, y te vuelvo a hacer la pregunta para quienes les quedó la duda. ¿Debemos saber el nombre de nuestro ángel de la guarda? ¿Podemos saber el nombre de nuestros arcángeles? Porque casi siempre se tiene más afinidad de una forma u otra, pero no todo el mundo sabe el nombre de su ángel de la guarda, y yo creo que tampoco es necesario. Es que yo, Mere, yo pienso que no es necesario en absoluto. Si te estoy sincera, a mí me lo dieron y a mí se me olvidó, porque es que si está todo el tiempo contigo, y tú le estás hablando todo el tiempo, como que ese es un pedazo tuyo, ¿sabes? Está conectado aquí, o sea, y en presencia. El nombre a veces yo considero que no es importante, yo particularmente, no es importante saberlo, ni tampoco tenerlo, mucho menos a veces ni siquiera decirlo, ¿no? Porque bueno, ese es tuyo, tu ángel que te fue asignado, y es para ti, tuyo, tuyo solito. Sí, así es. Rosanel, como siempre te pido en este espacio y en esta ventanita tan maravillosa, donde nos hemos conocido y han pasado cosas maravillosas, podemos hacer una invocación de esas tan bellas que tú haces desde el corazón, y le pedimos a las personas que nos acompañan en estos momentos que se conecten también desde el amor para invocar cada uno a su ángel de la guarda. Sí, por supuesto, por Dios, imagínate, en honor, mi amor. Pues sí, vamos a hacer una invocación, tomamos tres respiraciones profundas, y centra tu energía en el centro de tu corazón. Imagina que una luz perlada, brillante, tornasolada, emana del centro de tu corazón y te llena todo tu cuerpo en conexión de luz y amor con la divinidad. A la misma vez, reconoce así con tus ojos cerrados la presencia de tu ángel de la guarda al frente de ti y siente como a través de tu corazón hay una conexión directa con el centro de su corazón. Siente su presente amorosa. Siente su luz y la armonía que esta conexión le trae a todo tu ser. si deseas le puedes pedir que te dé su nombre ahora agradece este momento y denle unas gracias por estar en tu vida por estar contigo desde el momento de tu concepción hasta este día y reconoce que estarás conectada ahora conectada de corazón en corazón por siempre después de este momento en el nombre de Dios Amén 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 que hermosis de verdad una cosa así como que me dieron hasta ganas de llorar es una conexión tan bonita y tan profunda y ustedes pueden hacerlo a diario en casa cinco minutos dos minutos un minuto no importa hazlo con sinceridad al despertar al acostarte cuando estés en una situación de trabajo de salud y no solamente pedirle asistencia a ellos cuando estemos en dificultades también agradecerle a diarios por estar vivos por estar bien por estar sanos por los alimentos por el empleo por la familia el darle las gracias es importantísimo para cada uno de esos angelitos que están allí porque eso nos hace más unidos a esa energía que viene directamente de la mano de Dios totalmente mi amor totalmente sí Rosanel háblanos de tus redes de los talleres de esas conexiones y esas asesorías e incluso cómo ayudas a las personas a conectar con el ángel de la guarda sí mi amor mis redes por donde estoy más es por Instagram es la verdad es la que más reviso si me quieren escribir y los que han estado viendo este programa si necesitan alguna pregunta lo pueden hacer y amorosamente les contesto pues por ahí también me pueden se pueden conectar conmigo para las consultas yo hago unas consultas Mary que tienen que ver con la conexión con tu ángel de la guarda el ángel de la guarda baja toda la información que la persona necesita saber para su sanación y para los procesos de vida entiendes en los que tiene que de repente darse cuenta en los que tiene que avanzar porque claro tu ángel de la guarda es el que sabe todo lo tuyo incluyendo esas cosas que a veces ni siquiera les ha dicho a nadie ahí es cuando las personas saben bueno si es verdad lo que me está diciendo porque eso no se lo había contado a nadie eso es sanación las sanaciones que he encontrado que son más profundas son las sanaciones del perdón las que tienen que ver con ese perdón y ese conciliarte con estar en un amor perfecto para todas las personas y bueno por ahí me consiguen dentro de poco voy a comenzar unos talleres estás tú cordialmente invitada si tienes tiempo y bueno y por ahí continúo con lo que viene siendo mi misión de vida que es conectarnos con Dios a través de la energía angelical que es un regalo maravilloso que Dios nos dio gracias Rosanel como siempre ya saben poder contactar con tu ángel de la guarda y sentir ese amor absoluto despidete de tu público Rosanel bueno mi amor primero que nada gracias a ti y agradecida a tu programa a esta ventana maravillosa de amor de luz a ti por tu luz por tu amor por todo lo que eres y representas para tantas personas a los que me están viendo los abrazos abrazos alados abrazos de corazón a corazón que Dios los bendiga y que bueno y que Dios los lleve por el camino de bien en todo momento mil bendiciones para ti y que se multiplique tanto en ti como en tu familia todas y cada una de esas acciones que das a los demás mil bendiciones a ustedes en casa y recuerda que eres un ser único eres un ser de luz chao 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 Rafa Anel